Hola gente, sean bienvenidos una vez más a la leyenda y se habla de Minishkab. En el capítulo pasado iniciamos el templo y hoy le seguiremos. Avanzamos hacia... muy buen avance diría yo. Exacto, pero aquí... como acabó el video con un pequeño relleno. Pero bueno, no importa. Hay que tener cuidado, movamos todos los jarrones. Listo. Volvimos a donde estábamos antes. Siento que si esa cosa me golpean... Ay, no, 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 no. Si me caigo al pozo ya estoy jodido. Así que vamos corriendo. Bien, ahí está bloqueado. Supongo que es el otro lado de la puerta que vimos. En el capítulo pasado. Interesante. Ah, claro, hay que golpear ese botón. El boomerang. Uah. Se abrió la puerta y tenemos una llave. Es la llave de la... de la otro lado. Au. Agh. Pongamos no la espada. Siento que la espada la voy a usar más. Pero vamos. Entra, Link. Entra. Au. Bueno, entró la fuerza. Ah, miren, es el otro lado. Salto. 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 Ay, rayos. Estos enemigos son duros. Creo que son más difíciles aquí que en Wayne Waker, la verdad. En Wayne Waker no me toman mucho problema. De hecho, hasta les teníamos tiempo para quitarles el collar. No era gran pe... Y ya. Nada. Apuesto que uno de estos se va a levantar. Pum. Y allá no creo que podamos avanzar. Sí, podíamos, pero aún no. Ay, joder. Miércoles. Hay que ir despacito porque tengo poquita vida. Aquí. Vamos a estas cosas. ¿Qué hay acá? Además de chuchos. Allá hay algo. Otro chucho. Nada. No me da corazones. Joder. Ay, no. ¿En serio? Uf. Qué pérdida de tiempo. Y no pérdida de tiempo del bueno. Del malo. Malditos laquitos. Ajá, ya me acordé. Esta es la parte que no quería hacer. Aquí subí a lo más alto y aventarnos. Este arquero feo. Una pieza de corazón. Interesante. Otra pieza de la suerte. Ah, mira. Genial. Necesito verdes. Bien. Ya no tengo forma de regresar. Y esa piedra la obtendremos eventualmente. No como yo que la vi por primera vez y me maté por conseguirla. Pero no. Tengo que... Tenemos que avanzar más. A ver. Subimos más arriba. Este sabía que iba a ser un enemigo. Menos mal tenemos esta mejora de la espada. Y de hecho ahora que ya tenemos esta. Esta habilidad ya podemos conseguir todas las mejoras. Podríamos conseguir unas cuantas. Pero me quise esperar. Ya para tenerlas todas. Ay, no. Estos sí son difíciles. A distancia, a distancia. Escudo. Muere, 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 muere. Wow. Esto va a ser difícil. ¿En serio no me vio? Uf. Arduras, penas. Muérete ya. Y lo peor de todo. Tengo que matarlos para que me... Se aparezca el cofre aquí. Uh, lo matamos. Uh, la... La puerta del jefe. Oh. Esto estuvo muy cerca. Vamos, muere, muere, muere. Me la está destruyendo. A ver. No, 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 no. A ver. Jolines. Hay que calcularle para que no le... Le dé. Pero para que sí le dé y no las esté destruyendo como esta cosa. A ver. Wow. Esto está tomando demasiado tiempo. A ver. Por acá. Rupias y la llave pequeña. Claro, cómo no. Una llave pequeña. Necesito, maldita sea, necesito corazones. Un pequeño fail de gravedad. O esa cosa me toca y estoy jodido. Wow, 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 wow. Aquí creo que ninguna... Se movía. Sí, ninguna se movía. Desde el otro lado nada más. Así que, pues, ni modo. Necesitamos otra llave. Esta ventana se ve sospechosa. Demasiado. A ver. ¿Estaré con una bomba? Tal vez no sea nada, pero... Hmm. Nada. Bueno. Primero es lo primero. Avancemos aquí. Ponemos un jarrón. Y... El escudo de vuelta. Destruiré a los demás, por si acaso. A lo mejor hay corazones. O un hada. Nada, no. Tengo mi leche mumu. Y un hada. Y una poción roja. Pues no los quiero desperdiciar. Así que... Vamos. Listo. Uh, genial. Nada. Nada. Uh, corazón. Ya no puedo hacer esto, pero... Ya que... Se va a encender. Aquí es cuando no hay que morir. Pues esto tengo otro corazón. Oye, un momento. ¿Puedo bustear el... El corazón, no? Esperaré a que se apare. No se para. No, no me dejó. No se está parando. Bueno. ¿Puedo hacer que se aparezca el... ¿Sí? Ok. Voy a hacer esto corto. Y ahorita los veo con todo el HP lleno. Ok. Ya estoy aquí. Como pueden ver, ya estoy al 100. Ya estoy a tope. Wow. Estaba. Estaba a tope. Ah, esto es difícil. Ah, sí llegamos. Sí, llegamos. Claro que sí. Me cago en... Apenas se van a entrar los... Magos de hielo. Aquí sí convendría ponerse el escudo. Estúpidos magos de hielo. Esos piquitos. Menos uno. Y menos otro. Listo, ya. Estos tipos no serán tan problemáticos. Solo por el hielo. Digo, el viento. A ver. Y... Se muere. Uno más. Maldita cosa. Aquí son más molestos por el... Por el... Como están posicionados. En el Wayne Waker no es mucho más fácil vencerlos. ¿En serio? ¿No vas a venir por mí? Me quiere empujar el... Listo, vámonos. Hey, vengan a mí. ¡Ay, no! Creí que iban a saltar. Bueno, este... Bueno, se cayó. Y listo. Nada. No por... Y... Wahey. Genial, otro de estos. Y... Listo. Aquí está. Una llave pequeña. Es una llave pequeña. Bla, bla, bla. Solo se usan esta mazmorra. Y es para esta puerta. Yupi. Oh, genial. La llave del jefe. Una llave grande. Ahora vamos por esta... Pieza de corazón. No recuerdo cómo conseguir la pieza de corazón. Sé que por acá... Está la parte donde están los esqueletillos. Oh, genial, Rupiah. A ver, intentemos buscar... Porque acá está la puerta del jefe. Pero, ¿cómo llegamos al... Al corazón? Esto sí que no lo recuerdo. A ver, ya paramos diez minutos. Así que intentemos... Llegar. Creo que ya no podemos llegar. Es más, siento que... La estoy cagando de nuevo. Y... Vamos a abrir esa puerta. Vamos a abrirla. Sí, al carajo faltan... Al carajo. Luego me dice que no va a estar el jefe ahí. Sí, ahí no va a haber ningún jefe. Pero por si las moscas me voy a curar. A ver... Corto. De nuevo. Bien. Aquí está... La puerta. Dice que hay que esconder el jefe. ¿Qué les dije? Aquí no hay nada. Solo corazones. Más corazones. Sé... Sé... Sé que ya lo has dicho antes. Pero no me gustan nada las alturas. Aunque parece verse algo abajo. ¿Crees que deberíamos lanzarnos? No. Creo que sí está el jefe. Demonios. Sí, ahí está el jefe. Definitivamente. Lo puedo llegar a notar con estas pequeñas partituras. Pero bueno, gente. Entonces. Creo que aquí le vamos a dejar el video. Porque el jefe está largo. Está larguito en modo de tiempo. Así que... Nos vemos hasta la otra. Yo estoy como... Y en el próximo capítulo... Venceremos al jefe y tendremos ese... Ese cofre del corazón. Ese pedacito del corazón. Y si me equivoco. Y ahí no está el jefe. Pues no me acuerdo mucho de ese templo. Porque ni siquiera hemos visto los... Los pads de teletransportación. Me aviento. Si es el jefe, le pauso. No, sí, ya. Adiós. ¡Suscríbete al canal!